¡Yeah! ¡Yeah! ¡Ya, ta, 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 ta! Hey, ¿cómo estés? ¿Cómo te sentís? Decime la verdad no me menta. Yo soy Andrés David. Llega mi esposa, Mariel. ¿Y hoy estamos donde? En Universal y a esta adventure. Mira, mira. Sí. Porque vamos a hacer part to part. Esa es Elvis que nos va a estar acompañando el día de hoy. Así que hoy vamos a hacer part to part. Vamos a ir a los dos parques al mismo tiempo. Vamos a tratar de llevarles la mayor cantidad de atracciones. Porque hay muchísima gente. Ya estábamos viendo que había un... Sí. Hay filas de 133 minutos ya. Increíble. Y son las 10 de la mañana. Pero bueno, hoy vamos a tratar de hacer el video lo más ameno posible para ustedes. Y vamos a contarles nuestra historia desde un punto de vista haciendo el ticket part to part. Y vamos a hacer una experiencia también que nunca hemos hecho. Más allá de que hemos venido muchísimas veces a este parque. Cuando vivíamos aquí en Orlando teníamos el paseo más. Pero nunca hemos pasado de una ciudad de Harry Potter a la otra ciudad. Sí, ese es nuevo para nosotros. Vamos a ver cómo es el tren de Powers. Así que se lo vamos a estar mostrando en este video. Quédate con nosotros. Y si no lo conoces, pues aquí estamos. Somos dos aventureros de viaje. Y vamos a disfrutar de este hermoso día. Que de verdad no hay nada de calor. Hay una brisa increíble. Y está buenísimo. Vamos, vamos. Esto es una atracción, ¿qué es? Más o menos, ¿cómo es que Elvis? Ah, eso es como... Eso es un parade que hacen. Entonces, puras carrozas, alucinas al Mardi Gras. Y entonces empiezan a lanzar los collares esos de plástico. Ah, ya. Ah, ya. Yo creo que es la primera vez que venimos a un parque de Universe sin las niñas. Sí. Es la primera vez. Esa es la ventaja de ser padres jóvenes. Nosotros fuimos padres a los 18 y a los 19 años. Y ahora nos sentimos como dos coñitos, como dos jóvenes novios disfrutando arriba y abajo sin la responsabilidad de tener a nuestras hijas para... Sin coñitos. Sin coñitos. Nosotros decimos coñitos a los chamitos, a los niños. Es que no hay nada de malo en venir con los niños. Sí, no hay nada de malo, pero bueno. Tienes 20 años llevándola para todos lados y en esta oportunidad estamos solos. Sí, señor. Como tal cual es novio. Con estos coñitos de madre. Con otros coñitos, pero de madre. De madre. Ya estaba diciendo que vino todo el güey. Venga, lo gasta, eleva a mi alma. Venga, lo gasta, eleva a mi alma. Y ahora a mi alma. Venga, lo gasta, eleva a mi alma. ¿Qué va a montar aquí? ¿Vamos? Yo no. 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 Ah bueno. Yo te estoy de aquí con los bolsos. Listo, nos fuimos. Opero dice 25 minutos nada más. ¿Ah? Está buenísimo. No subimos nada de esto. Todo esto es uno de los ejemplos que se pueden perder o dañar o causar una lesión a cualquier persona. ¡No way! Vamos corriendo para poder ver el espectáculo de Jason Bourke. Es buenísimo, a Mariel le encanta esa película. Son dos. Y aquí son eventos programados por horas. Empieza en 15 minutos. Y ya llegamos. Aquí va, si fuera flauta. La primera vez que venimos a ver a Jason, vamos a verlo aquí. ¿En persona? En persona. A pesar de ser un tremendo espectáculo, no es tan comentado. ¿Es nuevo o qué? Yo lo hice hace rato y lo hice de casualidad porque yo dije, bueno, voy a hacer los rides que nunca hago porque generalmente uno va a los más. Los más tradicionales, sí. Los más tradicionales, sí. Los más tradicionales, pero ese día me dediqué a hacer los rides que nunca haces. Que son los shows y todo esto y viene de casualidad. Y cuando viento, ya me iba a dar otra. Te sorprendió. Sí. Si vio alguna que el 4K de tu televisor no hace honor, no hace honor. ¿Ah? No hace honor para nada con la actuación de los actores acá. Vaya, demasiado buena. Me encantó, brother. O sea, qué cosa tan buena. Nunca había estado en una obra de teatro que sea con acción y además de eso interactúe con el público que te tiran fuego, que te tiran agua. Era muy fuerte. Pero cuando pasa, te tiran esa brisa. O sea, es bárbara, bárbara, loco. De verdad, gracias a él. Para que me cuantosa, para que el mergabazo, para que fuera más como real. Sí. Ah, pero mira, hay una atracción también de transforma. Sí. No recuerdo exactamente cuál era la película. Yo creía que era Men in Black, pero no. No me acuerdo cuál es. Si alguien me lo recuerda aquí en los comentarios, se lo agradezco muchísimo. ¿Tenés un brito, mi amor? Sí, quiero comerme así como un brownie, una cosa. ¿Un snack? Sí. Bueno, yo lo más lejos que veo son las pestañas, el hambre que tengo. ¿Conseguiste algo, mi amor? No sé cómo va a ser, pero sí, le estoy diciendo a ver si viene sin Grace. Me gusta mucho Grace. Me siento defraudada. ¿Por qué? Canadá me defraudó. ¿Canadá? Mira. Mira. Me dieron papas. ¿Cuánto te cuesta eso? 100 dólares una papa. ¿10 dólares esa papita? No, qué va. Te robaron. Te robaron. Eso es lo que pasa en el parque. No, pero está bien, no importa. Es nada más para picar algo. No sé qué es esto. ¿Y qué con costillas? ¿Dónde está la costilla, Ginema? No sé. Pregúntale a la muchacha. ¿Esto es Charles Ray Poutine? ¿Es raro? ¿Está bien? Ya. Atraco a mano alzada. Me atracaron y les di todo. O sea, todos les di la tarjeta, toda verga. Increíble, pero bueno. No dejemos que eso nos roba el momento. No, no. Estas son cosas que pasan mucho en este parque. Comimos en Canadá, decepción. Pero mira, tenemos aquí, ¿ves piña colada, Mariel? ¿Qué provoca? Una piñita colada. Una piñita colada. Ah, pero nos vamos a mostrar después en la montaña ruta. No importa. Vamos a tomar una piñita colada de Puerto Rico. Y ahorita me vengo a comer el mismo fongo trío. Vamos a tomar una piñita colada. Vamos a tomar una piñita colada. Vamos a tomar una piñita colada. Vamos a poner este entonces en el bolso porque es... Como a los lockers, ¿no? Bueno, estamos de la mombia. ¿Qué lockers están donde adentro? Es piña colada. Es piña colada. Aquí nos ponemos el locker. Cabe completico. Excelente, ¿ves? Y el número de coles. Bueno, sabemos que está aquí al lado. Ya lo sabemos. Bueno, aquí vamos, pues. La mombia. Esta es una de las atracciones más viejas que existen acá, pero no deja de ser buenísima. Altura promedio, ¿ves? Aquí se pueden chequear. Una piedra sagrada, ¿vale? Una piedra sagrada. Grand Moves Grand Moves El dios griego Tremendo, no importa los años que tenga, sigue siendo buenísimo No importa que también sea la momia, sigue estando igual Sí, sigue siendo buena, es muy corta para mi gusto, pero ajá Sí, es muy corta, pero es buena porque tiene ese fuego que te tiran también en agua Sí, 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 sí Es como si te inmersen totalmente en lo que era la película antes Si vienen, no pueden dejar de hacer... No se la pierdan Buenísimo, vamos ahora a otro lugar Igualito, eh Igualito a vos ¿Por qué no participaste en el casting, Elvis? Porque se iban a poner en el de Bar 5, María Por las alturas Y que le iban a poner ahí el de Bar 6 Vocalificar, por lo menos, ¿sabes? Bueno, vamos a entrar aquí en Luis, porque con el vaso Podemos hacer refills De agua o de refresco Mi madre, pero tú estás full Esa es la cola para hacer refills Ah, no, aquí están las máquinas, ¿ves? Excelente Esa es la cola para hacer refills Ah, no, aquí están las máquinas, ¿ves? Excelente Vamos a hacer par to par Vamos a comenzar tiempo Bueno, ya vamos a hacer pass and foodies, pero la espera es de 120 minutos, o sea, dos horas No, vamos a tratar de hacer otra cosa, priorizando que vamos a estar en los dos parques Vamos a ir a la ciudad de Harry Potter, que es un poquito más interesante que pasa aquí Bien, recuerda que estamos haciendo un par to par Estamos tratando de maximizar el tiempo, hay que ir de un parque a otro Y hay que comer, entonces vamos a comer una bala fría, un snack, algo rapidito Y de Tokioco puedes pedir un hot dog, o también puedes pedir una pata de pavo Y son excelentes alternativas para comer algo rápido y seguir con todo lo que es el itinerario Bien, ahí tenemos Cross Island, y para ello vamos en este momento ¿Qué le parece la atracción de Cross Island? Loco, es un poquito estresante A mí no me gustó mucho A mí no me gustó mucho ¿No te gustó? No, allá atrás no se aprecia nada Sí, cuando está Cuando estamos en el centro se ve un poquito mejor, sí ¡Hola! 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 Esto está, esto es otra cosa Nosotros, esto estaba en construcción cuando nos mudamos de Orlando ¡Hola! 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 ¡Qué espectáculo, eh! ¡Qué espectáculo, ¿ah? ¡Sí! No me falla que vamos, eh, no! ¿Pero para qué vamos a meter abajo abajo? ¡Sí! y los tiros a la primera Elvis, todo el mundo está esperando aquí que el dragón tire el fuego ¿Cuánto tiempo tiene la atracción? Demasiada gente, wow ¿Qué han hecho? Eso está bellísimo Bueno, acabamos de salir de la atracción de Harry Potter Esta es nueva, nosotros no la conocemos esta ¿Cómo se llama esta ciudad? Se llama Gringos Bank Buenísimo, de verdad me quedé impresionado ¡Qué hermoso! El dragón, cómo tira ese fuego, increíble Debería hacerlo varias veces como para que no le dejas Sí, sí Es espectacular, bellísimo Y ahora nos vamos en el Train of Hours ¿Ahora tomamos el Train of Hours? Sí Sí, vamos a tomar una vez porque ya es un poquito tarde Part to part, hay que hacerlo todo corriendo Ya, ya, ya es un poquito Cuando te vas a montar aquí en el tren que te vas hacia otro parque tienes que tener tu entrada a mano Nosotros la tenemos digital y nos escanearon aquí porque eso muestra que es park to park Ojalá y no se te descargue nunca el teléfono Ah, sí Mamita 70 minutos de espera No, aquí no vamos a estar 60 ¿Cuánta gente usa el park to park? ¿Demasiado? Demasiada gente ¿70 minutos de espera? Puede ser menos Es que, si no usas el park to park te pierdes una tracción porque no puedes entrar a esta Finalmente ya estamos aquí con el Howard Express Después de esperar 70 minutos Demasiado Ya casi nos vamos Nos toca esperar el próximo tren Sí Después de 70 minutos de esperar 70 minutos ¡Wow! ¡70! ¡En serio! Porn Ah! Ah Wow No